El artículo que salió de Granma y leí el que se hizo acá y realmente no queda muy claro la situación. De todas maneras, de todas maneras eso está muy confuso y yo creo que no va a resolver ningún problema. Que si no recuerdo la única ganancia esa, que el 10% se elimina, pero realmente no es mucho tampoco. Porque ellos no van a permitir que tú compres productos en una tienda con dinero bueno. Pero eso es como ellos dicen que van a hacer la lucha de nosotros, yo entero disculpe de que eso lo haga porque... Pero no hay problema que no hay, yo creo que no va a resolver nada, pero bueno. No sé, ¿por qué? ¿no va a resolver nada? Porque de todas maneras el dólar va a seguir circulando y tú para poder comprar la tienda tienes que tener dólar, le vas a tener que comprar el dólar a ellos. Pero lo importante no es que el dólar no circule, sino que ellos lograron que se pueda pagar con moneda nacional. Tú no vas a ir a una tienda con chavitos vas a pagar con... No sé, supone que sí, ¿verdad? Claro que sé. No lo vas a hacer, no lo vas a perder. No lo veo, ¿no? Ok, a ver si ya...